¿Qué va a estar comenzando? En el año 30 comenzamos la actividad nosotros en Sala Sara de Ibañez, con un montón de músicos de Paso de los Toros que se pusieron la camiseta y dijeron queremos estar y van a estar. Comenzamos 18.30, va a estar Johnny Presa, no te digo el orden en sí porque ya va a salir hoy y mañana en la prensa, pero va a estar Johnny Presa, Los Ñatos, La Sala del Fuego, Residentes y Forasteros, Anthony, Marina Machado, Tati Bordagorri de la banda, Paínco, Paso Plena, Álvaro y Cristian, Banda 220, Voces sin Tiempo, es un montón de músicos que vamos a estar todos juntos colaborando con esta causa. El stand-up es un gran amigo de Zoom que va a estar colaborando también y a todo esto se le suma una gran cantidad de camisetas de fútbol que se han donado para esta actividad y se van a estar subastando ahí en la Sala Sara de Ibañez. Ahora se recibió una de la selección uruguaya también, Fernando Herrera, Fernando, el profesor Herrera mandó una camiseta de Uruguay. Fernando Aristimuño también desde el Blumen de Bolivia mandó otra camiseta para que se estén subastando. Así que recibimos también camisetas que tenía Mauricio Godoy en su poder que se habían donado para hacer una venta para su hijo. Gracias a Dios está saliendo, Lucio está saliendo adelante y Mauricio quiso que estas camisetas llegaran para Álvaro Martínez y se puedan estar rematando. Y también el apoyo de Imperio Modas con un acolchado para sortear. O sea, va a ser una tarde, si Dios quiere, de mucha colaboración y de muy buena onda. Las entradas están a la venta en Teleaudio, solamente 100 pesitos. O sea que es un bono colaboración en Teleaudio, yo, ahí el 18 de julio. Y en Imperio Modas, acá en Santín Rocio y Valerio López. Gracias.